Sí, a la madrugada de hoy, 4 de la mañana, recibí el llamado del personal de guardia del ERI y personal policial que un local tipo kiosco de nuestra localidad, para el lado del sur de nuestra ciudad, se encontraba expendiendo bebidas alcohólicas, de lo cual se contactó y se procedió a la clausura del establecimiento. Así que a la fecha de hoy tenemos como esa novedad que la gente todavía no entiende y menos ese horario. Uno puede ser flexible dentro de los horarios, pero no a las 4 de la mañana vender alcohol y cigarrillos, que no es necesario. Bueno, que en esa oportunidad, en una nota de las novedades policiales, nos decían que quien había estado comprando, que era una mujer en este caso, también quedó imputada. Sí, era un personal femenino quien estuvo comprando en ese establecimiento y el personal quedó detenido. Entonces, bueno, nosotros desde el área de bromotología procedimos a la clausura del establecimiento. Bueno, por ahí se ha dado esta situación, ¿no?, en pequeños comercios, en kioscos, en despensas. En el centro, quizás por ahí hay un poco más de control. ¿Cómo se presenta la situación? ¿Se respetan? Hay muchos que nos están respetando y ahora estamos teniendo muchas denuncias, digamos, de incumplimiento de horario de los locales. Entonces, bueno, a lo que son por primera vez se lo está avisando, digamos, no queremos ir a la clausura, digamos, pero aquellos que ya no entienden, tenemos que proceder a la clausura para hacer cesar la falta, digamos, que está habiendo. Si no, no se respeta esto. Es decir, todo lo que uno se está haciendo de la parte del municipio, del intendente y todo su equipo, es decir, llevamos varios días y es una lucha día a día de esto y si la gente no ayuda es imposible que no circule tanta gente en la calle. Ariel, una de las cosas que por ahí leemos a través de las redes sociales es que piden más control con respecto a los precios que están manejando los distintos comercios. Sabemos que a nivel nacional ya son casi 2.000 los comercios que están clausurados por sobreprecios. ¿Hay alguna posibilidad de que todos esos controles recaigan sobre la municipalidad? ¿Ustedes están habilitados a hacer ese control? No. Nosotros del municipio no tenemos ninguna directiva, no somos poder de policía para el control de liste de precios. Eso lo tienen que hacer con la denuncia de Defensa del Consumidor. Bueno, hemos recibido varias denuncias de locales donde han aumentado los precios, digamos, precios de personas que han comprado hace dos días y han ido a comprar el mismo producto dos días posteriores y los precios estaban con aumento. Entonces nosotros no tenemos el poder de policía, sí tienen que hacerlo ante la defensa del consumidor. Bueno, recordamos cuáles son los horarios para aquellos comercios que tienen la posibilidad de una atención al público directa y el tema de los delivery. Sí, la atención al público es de 8 a 12 y 30, de 16 a 20 horas, hasta el sábado incluido. Los delivery, eso pueden seguir trabajando fuera del cierre del negocio, para el delivery de comida o producto de limpieza como se viene realizando. Y los permisos que se otorgaron desde el municipio, porque hemos tenido muchísimas llamadas, se van a prorrogar el vencimiento del 31 hasta que dure esta cuarentena. Así que no tienen que tramitar un nuevo permiso, tienen que andar con el permiso que se le otorgó días anteriores.